Hace tan solo unas horas salió una actualización en el foro en el que la información nos dejó totalmente asombrados luego del alumnizaje por parte de eeuu el 20 de julio de 1969 se formaron muchos misterios acerca de que porque la humanidad no volvió a la luna gracias a ello la nasa nos ha informado que ellos no volvieron por el simple hecho de que no cuentan con los recursos suficientes y además un viaje a la luna sería innecesario ya que al no contar con una atmósfera ni tener agua no vale la pena llegar otra vez hasta allí bueno esta la información de la nasa pero ahora sale una nueva información acerca de que la nasa no volvió a la luna ya que encontraron un ser extraterrestre que posteriormente se fue para el lado oscuro de la luna y esto no termina aquí porque sucede que la nasa vi un satélite infrarrojo para poder observar el lado oscuro de la misma y lo que encontró fue sin duda uno de los descubrimientos más increíbles y aterradores de toda la historia y es que todas esas especulaciones de gran cantidad de científicos a lo largo del planeta parecen hacerse realidad ya que encontraron al menos 2000 alienígenas vivos en el lado oscuro de la luna y parece que esta raza de extraterrestres es la misma que contactó a la persona de la que hablamos el día de ayer sin duda esta información nos ha causado mucho asombro y a muchas personas e incluso miedo ya que cada día que pasa confirmamos y obtenemos pruebas acerca de que lo que se viene en los próximos días es demasiado grande y otra información filtrada que nos llegó es que los extraterrestres con sus 3000 naves ya entraron a nuestro sistema solar y esto ha sido todo por hoy suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos y sin más que decir buenas noches